La verdad es que te pica porque es verdad Y era verdad Es que yo no te enojo ¿Era verdad o qué? Y por qué estás diciendo ahorita que te enojas por la verdad Sí, porque a veces te dicen la verdad Y la verdad es? ¿Qué te consta a vos que es verdad? Porque yo lo veo, no me consta Mira que es verdad Hermano no te hago Mira, ahorita te estoy diciendo Vamos a pedir permiso y producción que nos dejan dar teléfono para la otra grabación Y vamos a andar grabando y ahí lo vamos a enseñar para que sepa la verdad y ahí se vea Yo no me lo has dicho antes Lasimosamente no damos el teléfono ni nada para haber grabado ahí entonces Pero mire pues Klenda, entonces dígale usted lo que siente por el hombre Es lo que quiere grabar vos pues Klenda ¿Y por qué estás reclamando? No, el amor de amistad, de amigos, del grupo lo tenemos Eso sí Pues sí, pero como usted dice de amistad pero el hecho que yo le hable a alguien no significa que yo tenga algo O usted cuando le habla a alguien es porque anda con él allí No No, no Porque dicen que yo sí Pero ahora voy a aclarar Vaya diferente Si lo que yo me llamo a la verdad De que eso hablarle a alguien es porque a uno le gusta Pero también es la forma como uno le habla o como uno lo dice las cosas Pero voy a crear algo, yo a todos les hablo igual no veo la diferencia entre Nau Si es que es cierto Nau a veces lléveme y se malla y tal cosa Y obviamente no lo voy a ignorar porque ustedes no quieren que Si usted no quiere que yo le hable dígame, yo me alejo No, no, en eso sí no tengo problemas Vaya entonces Vos sentíte el agarro que te están peleando Es que lo voy a alejar soy yo Porque no sé por qué lo agarran conmigo tanto Es que te quieren vos Siempre dicen que lo voy a alejar Tienes que aprovechar ahora que estamos en cuarentena Oye mire, dos mujeres Un camino Como que hay una Coca-Cola en el mundo No es necesario que sea No hay cuarentena, para eso Disculpa, yo sé que si alguien de aquí se aleja Sé que la otra persona se va a ir detrás de la otra persona Apuesto Apuesto ¿Y cuánto postás, Karo? ¿Cuánto postás, Karo? Se va a ir pues Para mi casa después de grabación No me voy a dejar No me voy a dejar Para mi casa después de grabación sí me voy a ir Apostemos para Karo Hermanos, antes de hacer que usted la voy a dejar ¿Crees que el diablo? ¿Y por qué pues? Mire, hermano Santiago, una mujer pues ¿O lo dejó en la casa, hermano? Yo creo que lo dejó Apuesto A que si se va a ciertas personas Va a oír otra ¿A dónde lo dejó pues? Es que el hermano lo dejó en la casa Dice, ahorita no los anda a ver ¡Es que es en playa entonces! ¡Es que es en playa entonces! ¡Es que es en playa entonces! Estaba aprendiendo Estaba aprendiendo Estaba aprendiendo ¿Ves que cuando uno le dice las cosas a Nahú Cuando uno no se enoja Es porque no es verdad Pero cuando uno habla con las verdades Nahú sale que revienta Entonces queda demostrar a Nahú Que todo es verdad No, 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 no Pero esa es la manera de ser de él Yo aquí estoy No, 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 no Entonces cuando a Nahú se le dice toda la verdad Él revienta ¿Entonces Nahú por qué se pone así? Pero es que ahora voy a decir algo Yo no controlo la manera de ser de Nahú Como para que me lo pregunte a mí Eso vaya y pregúnteselo a él No, es que no le estamos diciendo No, pero me está diciendo Ajá, pero está diciendo Que la manera de ser de él Es que a Nahú le gusta bromear Gente, traigan a la doctora Apolo Para aclarar todo ¿Cómo fue que dijo usted? Yo sí Que a Nahú le gusta bromear Pero ya la voy a decir Que ya lo atacan todos No, no, no aguanta Y se va Porque se dice que va a llevar fuego Digo yo le puedo decir algo Como que a mí me molesten con alguno Si yo sé que no es sentido ¿Por qué me voy a molestar? Porque va a enojar va Porque me voy a picar por mi Mira esta pregunta A divertirnos Ajá Pero si ya yo sé que tengo algo personal Ahí se ve Ahí se ve Ahí está Que me va a matar No, pero yo No, porque ando en Nahú Sí Porque voy a quitar Ahí voy yo también Porque conmigo se lo está molestando No, no, no No, no Conmigo se lo está molestando Es que mire pues Que aquí hay celos ve Sí Pero yo por eso dije Si a ella no le gusta que yo le hable Porque hay celos Yo me alejo Por eso no hay problema Y la de Nahú Y vaya y salió defendiendo a Nahú Ya ven Ahí está defiendo a nadie Ahí está la situación Y Nahú cuando nosotros hablamos Ay Nahú, ¿qué tal vez que te pelean la vieja? Si te pelean esta vieja Si te pelean esta vieja Yo también te peleo Y yo no es que no pelean A mí lo que no me gusta Es que inventen cosas Porque yo con Nahú Nunca tenía nada que ver Ni creo que tengamos más allá de una amistad No, no lo sabes Porque vayas Andan quedándonos solitos No se quedan solos No se quedan solos No se quedan solos Oiga mamá Me dije la noche Y yo no tengo nada con nadie No, por aclaración Ahí con los amigos Que están ahí y con nosotros Porque se quedan solos Ustedes siempre No se quedan solos Yo bien Andaba enferma Yo andaba amigotero Por eso me quedé yo Porque yo andaba amigotero Y igual ella me dijo No vaya a su bolsa No le lleje ¿Para qué le das explicaciones? Y nunca las vas a sacar de eso No, pero a mí me gusta aclarar las cosas Nunca las vas a sacar de eso Cuando yo venía Que se quedan solos Como las comandantes Cuando yo me corté Cuando yo me corté Que no era amigotero 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 No les dije pues Que para que ya no anden con estas ondas Que no sé qué Que tanta controversia Que discordia Yo me voy a dejar Mejor que traigan uno más guapo ¿Sí? ¿Sí? ¿Que traigan uno más guapo? Onan Tu oportunidad ha llegado Hombre ¿A qué mujer? Ya está Amuel Ya está Mincho Ya está Guayo Y está la Tatiana No La Tatiana Pero bueno No sirve nada Que hagan más hombres Si usted trae a las hipotas Que traigan otros Que traigan las bichas Entonces Mire Apóstol Mire Apóstol El problema es que usted La forma de hablar es La forma de hablar es La que usted De la sabiduría Y otra es que Otra es que Acuca Cuando lo acuca Cuando lo acuca Cuando hablan de algo De algún momento Con los demás Yo no me meto 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 Eso hacerle las preguntas Ahorita ¿Por qué pelean tanto? Porque sos bonito Y no Y no Y no Y no Aquí te digo Que no quiero nada Con nadie Pero ¿Por qué pelean? Cuando uno Te está afrontando Porque no me gustan Que inventen las cosas No, no No se está tomando Su taza De su propio chocolate Porque al principio Cuando entraron Empezó a atacar A todos Y la cara Y la cara Fue una de las Que más aguantaba y a la yochi nunca le he hecho una cucón buena y la yochi es buena para cucar así no pero ya verdad es que decían que porque se iba y no te vayas la uya aquí ya en serio nunca pero ni fuera del canal por si están diciendo cosas personales porque me dijeron nunca ni afuera ni adentro del canal nunca me han sido más que amigos no según lo que dicen que más se conocían antes otra cosa que dijeron que estas vistas van a andar peleemos no iban a grabar y va a estar bueno que graben pero ya a mí que no me vayan a grabar que no sé qué que no sé por qué porque no voy a venir no voy a venir no voy a venir para que le vaya bien ya se va ya se va que le vaya bien en el próximo video vení a aclarar todo esto aclárenlo aclárenlo no venga venga es que si yo lo aclare me van a decir que ustedes van a ser que miedosos ajá esa bicha yo nunca la voy a sacar de donde están que no lleguen a acá porque por qué pues ya no vamos a la playa porque es lo que tienes que aclarar no aclarar es que miren la cosa es de que es que usted no va a ir desde que vino la maya en solo dos cosas como a mí y la maya desde que vino la maya en todo cambió pero ustedes quisieron me escribir una onda miren voy a decir algo ahorita que la glenda me dijo yo no sé me dijo que que trae la maya como será que le gustaba y me dijo que no sé qué onda que se había enojado que viene yo y le pregunté a la maya y me dijo la maya diablo medio con vos la maya le dijo yo estoy enamorada de vos pero vos de mi no le dijo es más chulo es más chulo fue una simple pregunta pero me la pudo haber hecho directamente a mí no tan linda como la ella ella quería preguntas directas a veces los hombres son los que tal vez pero yo no me había dejado es más yo te había aclarado las dudas se me había preguntado a mí lo que pasa que no lo que pasa que que le pregunta a Naú Naú la glenda está enamorada me va a decir que no porque él no sabe pero lo que le quiero preguntar es usted el error de Naú fue así va don Will que él empezó a abrazar todas a todas a todas y sabía que los suelos eran con glenda ajá jajaja lo más grave de Naú ha sido de que él llegaba a una nueva al canal a amontonarla abrazarla a amonto qué no solo abrazarla no la papá chava la papá chava la papá chava ajá venía otra igual se acuerda cuando vino la visita cuando vino a su hermano cuando vino a Jacqueline ajá de la nueva aquella yo vi unos videos de hermano Santiago cuando abrazaba se aplenta y se tiraba así para acá hágase para acá don Will ajá 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 y vos no lo vas a pelear a Naú a Naú no me todos están peleando los Dele 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 no es el problema Day penden un beso a todos para que no se sientan mal ajá ajá no me siento la mera verdad se va a ver cuando la un quede casado esperando a quien venga así es con quien va a hacer las cosas apúntese también porque veo que no tiene estoy esperando aquí esta cosita que es más hermosa que otras esta cara una mujer de brazos y la toca y la toca de todo con confianza y la toca con confianza y la toca con la un y no con ella y este va a quedar viudo tal vez pero no lo sabemos no lo sabemos como así le va a ir porque esta poniéndoselo a su tepa llámeme a la de la Silvia no le quiero decir ya te veo el problema vos Eduardo ya te veo ya me metí llámela vayan a un venga a hablar hoy venga a hablar de ellos con aquel animal con aquel animal oiga mi papi celoso ya oiga mi amor te vas a golpear ooooh miren la reacción de mi papi celoso no somos nada y porque a mi me dijo que no y ahora están aquí saliendo las cosas espere ya aquí ya aquí yo no voy a llamar no no Naún dijo que ustedes tenían amor secreto allá afuera y si Naún dijo fue por algo no llámenlo a Naún llámenlo que vengate de la Silvia con Guayo que vengate de la Silvia con Guayo en este rojo también y el güey y el güey y el mismo lo metió y hoy dice que no hagan eso y hoy dice que no hagan eso que fuya ya mira entrevistalo entrevistalo porque yo ya le hice la pregunta nosotros lo explicamos verdad no 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 solo usted me explicó él dice que si mi amor le dice no no pero entonces vamos a ver que allá iba porque conmigo no hay nada pero ya hubo algo ah pero ya hubo algo ah porque todos los pesos iban conmigo pues no ahora son dólares son dólares no son pesos pero hubo algo entonces no nunca hubo no sinceramente no porque Naúma estaba seguro de lo que estaba hablando se muerde los labios de esta ay exótica él es la mente la vista yo siente los babazos te gusta te gusta no le gusta pero le cabe bien no le gusta pero le cabe bien si o no? a ti hablando la neta no él o ella yo le digo chepa yo le digo él este está tirando miren la silvia ya no tiene nada que esconder como ya vino de las aguas mansas hay que cuidar la ni voy un empujón si se han notado desde que vino él la silvia como que está soltando otro poquito no no lo que pasa es que ella ha prometido soltarse si pero con quien no no con nadie con el hijito no al viaje de Don Güell le da fel puede ser el papá no no bueno ya nos vamos a ir a bañar a la playa ya vamos a olvidar todo esto sucedido olvidemos las peleas conyugales y nos vamos a ir a la playa